Que mata a zombas dejando maldito coronavirus Ya son bastante las vidas que por ti se han destruido No hay distinción ni colores, te llevas feos y bonitos El primer trote fue en China, ahora ya está en todo el mundo Aquí en mi patria querida, ya se respira en peligro Ya vieron toque de queda, mejor no salgas amigo Las ciudades están tristes, tienen las calles vacías No se has pegado en la madre, odiendo nuestra economía Más a los que trabajamos, por las tortillas del día La cifra de fallecidos, ven aumento sin parar Maldito coronavirus, eres un virus letal Y amo a la ciencia del mundo, y esto lo de te engañar Aquí en mi patria querida, comenzaron a cerrar Los centros educativos, los trabajos por igual Restaurantes y los churros, ya no podrán trabajar Gracias a los enfermeros y al personal de salud Y han puesto todo su empeño, trabajando con actitud Atendiendo a los enfermos, para parar ese virus Todos los salvadoreños, están en cierre total Por órdenes del gobierno, en casa debes estar No quieren más infectados, por este virus mundial Hay que estar bien preparados, y enfrentar esta pandemia Mejor estar encerrado, que muerto y bien enterrado Que ese muerte es quien ha creado, ese virus condenado